Hola, soy la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y hoy desarrollaré el tema 14, que es las clases de oración. En la primera parte desarrollaré las clases de oración según su estructura y también según su complejidad. La oración es aquella unidad de la lengua que está conformada por un grupo de palabras que tienen un significado completo. De esta manera las vamos a clasificar según dos criterios en esta primera parte. Según su estructura, encontraremos oraciones unimembres y también oraciones bimembres. Las oraciones unimembres son aquellas oraciones que se entienden como una sola pieza. No las podemos dividir en dos, en las llamadas unidades de la oración como sujeto y predicado. Pero, a pesar de ser una sola pieza, tienen sentido. Por ejemplo, podríamos mencionar la oración unimembre. Qué maravilla es una expresión que constituye una oración en un contexto específico. Al momento de hablar, una persona podría responder a una pregunta o simplemente expresar algo con la oración ¿Qué maravilla? Algunas oraciones unimembres llevan estos signos de exclamación, otras llevan signos de pregunta, pero la idea fundamental no radica en el signo que lleven, sino en que por sí mismas tienen un sentido que es completo y que es fácilmente interpretable y reconocible. Mientras que las bimembres sí pueden ser divididas en un sujeto y también en un predicado. Por ejemplo, podríamos escribir ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto has crecido? Y, a pesar de que tiene también el signo de exclamación igual que el anterior, esa no va a constituir la diferencia entre las dos, sino el hecho de que esta oración puede tener un sujeto. Sabemos que tiene un sujeto que es la segunda persona, es decir, el sujeto es tú, debido a que la forma como aparece el verbo crecer nos da una pista, nos dice que es tú el que has crecido. Y podemos entonces reconocer aquí, a pesar de que hay una estructura exclamativa, a pesar de ser una oración exclamativa, sabemos que tiene un sujeto. Tenemos también otro ejemplo como si alguien nos hace una pregunta ¿Compraste los artículos? Y podemos preguntar las medias, las medias rojas, las medias rojas. De repente, si alguien nos pregunta ¿Compraste los artículos? Y alguien responde las medias rojas, esa oración es una oración en el sentido de que tiene un sentido completo y además el interlocutor lo va a reconocer, va a interpretar y va a quedar satisfecho, va a responder también. Entonces, es una oración unimembre, la entendemos todo como una pieza única y no la podemos dividir en sujeto y predicado. Y también tendríamos una oración unimembre que también tenga signos, de repente podría ser, iremos al cine. También es una pregunta y también puede reconocerse un sujeto, aunque no esté escrito, se reconoce, lo podemos inferir, lo podemos intuir, es la primera persona en plural. El sujeto aquí está tácito, pero es nosotros. A pesar de que las unimembres no pueden ser divididas en sujeto y predicado, siguen siendo oraciones porque tienen sentido, pero no podemos identificar cuál será el sujeto. Hay unimembres que tienen verbos, pero estos verbos no están conjugados. Por ejemplo, no comer, no comer en el salón o no comer. Este no comer también es una oración porque la persona que lee este afiche o esta frase en un afiche sabe que se está prohibiendo en ese lugar, que no está permitido comer. Entonces, este no comer está diciéndonos no está permitido comer, pero así como está, no puede ser dividido en sujeto y predicado. No podemos decir que el sujeto es yo, es tú, es nosotros. No tiene esa forma y es considerado por ello, debido a su estructura, una oración unimembre. Ahora, según su complejidad, también podemos clasificar las oraciones bimembres en bimembres simples y bimembres compuestas. Las bimembres simples son aquellas que describen un solo evento. Describen un evento. Por ejemplo, diríamos, él juega, y estamos describiendo un evento. Él juega PlayStation, estamos describiendo un evento. O también podríamos decir, él está jugando PlayStation con sus amigos. También se está describiendo un solo evento. Vamos a describirlo, él está jugando. Él está jugando con sus amigos. Aquí la oración nos está describiendo un evento que está ocurriendo en la realidad y la lengua se utiliza también para describir ese evento de la realidad. Las bimembres compuestas, en cambio, no describen un evento, sino nos van a describir dos o más eventos, dos o más eventos de esa realidad que a veces el lenguaje nos ayuda a representar. Por ejemplo, podemos decir, él desea jugar con sus amigos. Y esta oración, si pensamos en ella, aquí hay dos eventos. El primero es el evento más psicológico o más mental de desear. Nos imaginamos a alguien que quiere algo, que desea, que lo añora. Y además nos imaginamos el otro evento, que es lo que él quiere, que es jugar. Lo imaginamos jugando con sus amigos. Las oraciones compuestas se caracterizan porque presentan estas dos descripciones, con dos verbos, como desea y jugar, que aparecen en esta oración. Hay dos verbos. Ahora, muchas veces nos confundimos con oraciones que son simples, como él va a jugar. Ahí se nos hace un poco más complicado. Él va a jugar con sus amigos. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué? Si aquí aparecen dos verbos, va a jugar, dos verbos. El verbo va y el verbo jugar. Y se parece mucho a él desea jugar con sus amigos, porque esta oración es considerada simple. Cuando decimos, él va a jugar con sus amigos, solo se describe un evento. El evento que imaginamos es jugar, pero que va a darse en un tiempo futuro. O la información es, él ha decidido jugar, que él decidió algo, su decisión. Pero se está informando solo una, una actividad. Él va a jugar con sus amigos, describe un evento. Él desea jugar, describe dos eventos. La característica de estas oraciones, que presentan dos verbos, dos verbos, pero en la cual la construcción me informa solo una idea, se llama perífrasis, perífrasis verbal. Y esto ya lo hemos visto la semana anterior y las semanas también ya anteriores. Se ha mencionado cuál es la importancia de que ustedes reconozcan una perífrasis verbal. ¿Para qué me sirve? Para poder identificar cuándo estamos ante la descripción de un evento o la descripción de dos eventos. Por eso ahora resulta fundamental que reconozcamos cuáles son los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares siempre son, por ejemplo, va a. Ese verbo ir ha perdido su significado de desplazamiento, ha perdido el significado de irse a un lugar. Acá ya no es él va a un lugar. Puede ser que él esté jugando con sus amigos y no se mueva, no se vaya a otra habitación. Ese va ya no significa desplazarse como cuando decimos me voy al cine, me voy a la calle, me voy de la casa. Ese va ya no es desplazamiento. En una perífrasis verbal ocurre esto. Los verbos auxiliares, como va, pierden su significado para ser solo auxiliares o ser solo acompañantes del verbo principal. Y si comparamos, si queremos verificar esta idea, veamos qué pasa con desea. Desea cuando está solo, por ejemplo, yo deseo chocolates, yo deseo café. Es un verbo mental que tiene que ver con los aspectos psicológicos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que deseamos. Y vemos que en esta oración, él desea jugar, sigue teniendo ese significado psicológico-mental como un verbo volitivo. Los verbos volitivos son desear, querer, anhelar. Este verbo no ha perdido su significado, por lo tanto no podemos asegurar, afirmar que es una perífrasis verbal, porque sigue teniendo su significado. Otro ejemplo de una bimembre compuesta, tenemos él trajo el paquete que pediste. Esta oración también es una oración compuesta, porque va a presentar dos verbos, es lo típico en una oración compuesta. Trajo, es el evento. Pero también hay otro verbo que es pediste. No podemos decir que hay una perífrasis, no se puede decir ello, porque los dos verbos están separados. Entonces no cabe duda que se trata de una oración compuesta, porque hemos encontrado dos verbos, y los dos mantienen su significado. Traer es un verbo también de control, pero que indica desplazar algo hacia el lugar donde estamos. Y pediste también sigue señalando un verbo de información, un verbo también de control, de traer algo. Entonces, acá tenemos la diferencia de estos dos tipos de bimembres simples y compuestas. Lo vamos a ver en la semana 15, en la semana 16 en adelante, pero ahora hay que primero reconocer la importancia de discriminar una oración simple con perífrasis verbal que presenta una sola acción o un solo verbo a veces, o de la bimembre compuesta que va a presentar dos verbos y sus significados no van a verse alterados, van a seguir funcionando como siempre los hemos utilizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!